Hola, hola. Espero que estén listos para escuchar este maravilloso cuento. Me lo encontré y lo escogí especialmente para ustedes. Yo sé que les va a gustar mucho. Se llama Sansón. Comenzamos. Mi mejor amigo se llama Ramón. Mi vecino se llama Pedro. En mi salón de clase están Juan, Raulito y José. Y yo me llamo Sansón. ¿Sansón? 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 Sí, como ese fortachón de cabellos largos. ¿Pueden imaginar que alguien como yo se llame Sansón? ¿En qué pensaba mi mamá cuando eligió mi nombre? ¿En qué pensaba mi papá cuando me bautizaron? Y cuando en la calle él me grita, ¡Sansón! Todos voltean asustados y... Ahí estoy yo. Y cuando en el súper mi mami me grita, ¡Sansoncito! Yo quisiera desaparecer. Un día apareció Inesita y me preguntó, ¿Cómo que te llamas? Nuevamente quise desaparecer. Estuve a punto de contestarle, ¡Panchito! Pero con voz avergonzada susurré, ¡Sansón! Temí una gran carcajada o una recita encubierta, pero... Ella me miró sin sorpresa y dijo, ¡Tu mamá escogió el mejor de los nombres! Porque a mí me pareces el ratoncito más fuerte y guapo que haya conocido. ¿Sería eso mismo lo que mi mamá veía cuando eligió mi nombre? Espero que les haya gustado. El cuento se llamó Sansón. La autor es Jenny Pavicic, las ilustraciones de Margarita Sada y la editorial es el Fondo de Cultura Económica. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo cuento.